¡Suscríbete! Los Marvel Zombies de Funko Pop Próximamente por Boxtification Bien, ¿qué les parece si comenzamos enseñando el empaque? Oigan, por cierto, ese anuncio estuvo muy tenebroso ¿Ya quieren que lleguen esos Pops? Primeramente, el logo de El Imperio Contraataca Que está muy bueno, miren Y también aquí el logo de El Imperio Contraataca Star Wars En su versión vintage El nombre de Han Solo en carbonita La imagen de esta figura tan cool de la película La parte de atrás Conmemora el 40 aniversario de Star Wars El Imperio Contraataca con las figuras de Black Series Con diseño y empaque clásicos Y aquí tienen la wave de esta línea de Black Series edición vintage De El Imperio Contraataca Que cumple 40 años ya de esta hermosa película Y el logotipo de Kenner de aquellas épocas Vamos a abrirlo Lo tuvimos que abrir fuera de cámara Para cuidar la integridad de su empaque Porque un empaque de Inters no se puede dañar así tanto No, 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 no Es irrespetuoso eso Pero miren Aquí tenemos los detalles De la figura De Han Solo en carbonita Parte de un lado Este Han Solo en carbonita Ya había salido para una convención Para la San Diego Comic Con Con Junto con Boba Fett Pero ese está muy caro actualmente Así que Pensaron muy bien en nosotros Los fans que no obtuvimos esa edición Y sacaron A este Han Solo Pero exclusivo de Amazon Aún no sé si hay Pero tuvimos suerte Porque creo que se agotó Está muy chido Pero bueno Vamos a ponerlo Con Boba Fett ahorita Capturándolo Ya que Si no vieron ese video De Boba Fett versión carbonized Se los estaré dejando por aquí Esta es una parte de la base En donde pondremos A nuestro Han Solo Y Con esto Lo sostendremos Muy bien Vamos A esas imágenes Esta figura es bastante buena Para complementar aquí La colección de Star Wars Para hacer unas cuantas Escenillas Pero miren Por cierto El Darth Vader También ya Hay video Para que vayan Y lo chequen En el canal Dense una vueltecita Esta figura Esta figura Se puede poner De forma Vertical Y horizontal Para que tengan ese dato Y bueno Esto ha sido todo por hoy Espero que lo hayan disfrutado Compartan este video Con alguien que le gusta Star Wars O la línea de Black Series Y si les agradó este video Dejen su like Y un comentario Sobre que opinan De esta figura Hasta la próxima Hasta la próxima